¿Cómo recupero mi contraseña? Primero, haga clic en la opción Recuperar contraseña. Digite su número de carné y el correo electrónico de la cuenta institucional ucr.ac.cr. Dele clic al botón Enviar correo. Seguidamente, ingrese su correo institucional en el cual encontrará un mensaje llamado Recuperación de contraseña. Copie el código de verificación que se le brinda en ese correo. Pegue este código en el espacio de verificación correspondiente y haga clic en el botón Verificar. A continuación, revise los requisitos para crear la contraseña. Esta debe contener mínimo 8 caracteres con al menos un número, una mayúscula, una minúscula y un signo de puntuación. Digite su nueva contraseña y confírmela en los espacios correspondientes. Para finalizar, haga clic en Cambiar contraseña. Encuentre más información en ori.ucr.ac.cr. ¡Gracias! ¡Gracias!